¿Qué libros podrían ser muy útiles para quienes están empezando a emprender? Esa pregunta se la formulamos a Luis Fernando Páez, de Grupo Planeta. Y aquí están cuáles son sus recomendados. Un cordial saludo a todos los televidentes. Hoy quiero recomendarles tres libros que son clásicos para el emprendedor hoy en día. Se trata de Generación de Modelos de Negocio, Diseñando la Propuesta de Valor y Tu Modelo de Negocio. Todos escritos por el mismo grupo de autores, liderado por Alexander Osterwalder. Ellos se han consolidado como líderes en emprendimiento y en ayudar a los emprendedores en todo el mundo a mejorar cómo crear sus negocios y cómo implementarlos a largo plazo. En un primer momento, Generación de Modelos de Negocio es muy importante para un emprendedor para pensar en qué contexto quiere actuar, en qué industria, en qué segmento quiere insertarse. Y de una manera muy didáctica, los autores lo van llevando por un modelo que hoy en día ya se conoce ampliamente y se estudia, que es el Business Model Canvas o el lienzo para crear esas propuestas. Ellos son los autores de esa propuesta y la desarrollan a lo largo de estos libros. Una vez se genera el modelo de negocio, es importante pensar cuál es la propuesta de valor. Es decir, cuál va a ser ese diferencial que su negocio, su empresa va a ofrecer o ese servicio que usted ofrece, qué tiene de diferente para una persona y por qué lo deben adquirir o por qué deben entregarle su dinero a usted a cambio de un valor. Ese valor es importante tenerlo muy claro y los autores lo guiarán a usted en diseñando la propuesta de valor a cómo realmente tener una propuesta original, una propuesta interesante en el mercado. Y por último, tu modelo de negocio complementa los otros dos libros en la medida en que ya viendo cuál es el valor que va a ofrecer, ya entendiendo el contexto en el que va a actuar, cuáles son esas fuerzas que están ahí, que lo ayudan o que no lo ayudan a prosperar, con tu modelo de negocio va a poder definir aún mejor cuál va a ser la estrategia, cuáles son las posibles estrategias dentro de un contexto o dentro de un mundo de posibilidades que se le pueden ir abriendo a medida que desarrolla su negocio. De manera que estos tres libros, que ya son un clásico, no solo en América Latina, sino prácticamente en el mundo, serán una lectura muy importante para comenzar su negocio y además una ayuda no solo para usted, sino para su equipo de trabajo.